Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad, reviviendo todos los recuerdos en mi soledad, ¿qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó. Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad, yo me pregunto aquella magia dónde está. En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel, con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer. ¿Dónde está ese amor? Que la vida nos regaló, cuando tú tendrabas mi paciencia esperándome. ¿Dónde está ese amor? Que apretaba mi corazón. ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? No importa si tu pasado no es tan claro como el agua, que yo no he sido el primero, ya lo sé. He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza. Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensió por el peso del alma. Te estoy amando tanto, que no me importa nada, estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy amando tanto, así tal como eres, que si me cambias algo, puede ser que te deje. Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Haz a que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Hemos hecho para sentirme así. He cambiado como jamás creí que has hecho tu vida. Al trato de entregarlos, vigilando tus sueños, es cuando trato invano. De entender lo que tú me has hecho Y se me quiebra el alma al pensar que tú vayas lejos de mí Poquito a poco heriste mi piel con tu forma de ser De entregarte al amor, de perder la razón Y es que te amo, te amo, te amo Que me has hecho para sentirte así Sin remedio, me enamoré de ti ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo y buscar pabrido que son no sé qué Que por qué te quiero Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventas un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí Luego te escondes y no correspondes a mi amor por ti Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estar ya Mi mente se confunde cada día un poco más Es cierto Que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Por eso desde entonces cuando te veo pasar